Y allá al final, van a pedir dinero que pase, que salió a los alumnos, que son al frente, al tipo, a los alumnos. Van a recibir un sombrero de los alumnos. ¡Falta uno! ¡Bravo! 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 ¡Falta uno! ¡Falta dos campiones! ¡Falta dos campiones! ¡Falta dos campiones! ¡Vamos Geroblo! ¡Falta дос 북!!! ¡Lo guardé el carrocito! ¡P dictálor como Hitler! ¡Vamos Geroblo! ¡Decido campeones! ¡Corso! No teanteldas según los maiores. ¿No teantelas así? Bien. ¿Teotras seis maternos? ¡Lo medio de una pertencia! ¡Eso! ¡El señor Marcelo va a abrazar para destacar algunos papás! Sí, vamos a darle un pequeño regalo a tres papás que nos han colaborado en las últimas semanas. Especialmente uno de los tres discos que nos está acá presente. Se lo vamos a chocar después. Te regalo. Son entradas para el bingo que es el próximo sábado. El próximo sábado está bajo, así que une el chapa acá para abajo. ¿Bingo? Después se nos ha dado el 4 de noviembre. Ya, los papás son, como dije, bingo, vamos a dejar pendiente. El otro sería Daniel. ¡Daniel! ¡Para el filtro! ¡Mira! ¡Arbitro! 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 ¡Mejoran! 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 Y el otro papá, el papá de Mateo ¡Mejoran! ¡Mejoran! ¡Ahí vienen los dos! ¡Ahí vienen los dos! ¡Gracias! 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 Ahora, la doble Zampo es el tipo ganador que hizo un gran gran campeonato que es el tipo ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¿Es una pelota real? ¡Es medalla de oro! ¡Ah! ¡No de plata ni del once! ¡Es de oro! ¡Es aquí uno de los panes chicanos! ¡Bien! Atención, acá estamos premiando, no solo un ganador, sino el goleador del campeonato, no solo un ganador, sino el goleador del campeonato, no solo un ganador, sino el goleador del campeonato,